El Ayuntamiento de Moguer ha puesto banda sonora a las Navidades con un exquisito recital de villancico flamencos que llenó de fiesta y animación la Plaza del Marqués durante la tarde-noche del viernes. Una agrupación integrada por grandes músicos de la tierra, unidos bajo el nombre de Al Compás de la Navidad, abrieron por todo lo alto este encuentro festivo, que fue seguido por cientos de moguereños y moguereñas. Con ese sello tan personal que imprimen a todo lo que hacen y siempre avalado por la maestría de todos sus músicos, pudimos disfrutar de un hermoso repertorio en las voces de Israel Moro, Carmen Molina y Rocio Fernández. Acompañados a la guitarra por Francis Gómez y Sebastián Pérez, a la armónica, guitarra y flauta por Francisco Roca, a la percusión por Manu Pinzón y al bajo por Juan Marruiz. El buen ambiente siguió por la noche con el grupo Gloria Bendita, una formación 100% onubense que además de cantar bien, consiguieron con su gracia y desparpajo poner a bailar a la plaza. El público se olvidó del frío y se dejó llevar por el ritmo y la música de este grupo flamenco, que se metió al público en el bolsillo desde el minuto uno, poniendo broche final a una actividad organizada por la Concejalía de Juventud, que ha colaborado estrechamente con la Fundación Municipal de Cultura en el diseño de la programación navideña. También quiso dar la bienvenida a la Nochebuena al Liceo Municipal de la Música de Moguer. Empezaron con una flashmove las alumnas de la Escuela de Baile dirigida por Virginia López, que irrumpieron con su gracia y desparpajo en la plaza del Cabildo para el disfrute de familiares y amigos. La aportación artística del Liceo se completó con el recorrido que hizo el aula de teatro musical infantil por algunos de los musicales más conocidos de Broadway.